¡Suscríbete al canal! Tarn, el indiferente Los campeones de Krakow se reúnen para un torneo interdimensional contra los campeones de Harako. Perder la contienda podría significar perder el mundo y morir en otro mundo, remueve la posibilidad de resurrección en Krakow. En un esfuerzo por vencer el juego antes de que comience, Mr. Sinister y su equipo de Helioms partieron para robar las 10 espadas de Harako y forzar una rendición. Pero es un largo viaje entre los dos reinos. Harako, Portal Drayador Respírenlo, Harako. Les dije que lo lograríamos. Estoy seguro que los pesimistas querrán una oportunidad para disculparse. Pero no. Puedo y lo haré. Ahora, nuestra recompensa espera. Lo, lo hiciste, Sinister. No puedo creerlo. ¿Sabes quién desearía que esté aquí para verlo? Mi ojo, pedazo de... Sí, esos hipogrifos toman su peaje del puente muy seriamente, ¿cierto? Pagaré el siguiente. Lo prometo. Rezo para que sepas dónde vamos, Sinister. El soltero feculento escapó con nuestros suministros. Esto es lo último de nuestra comida. No te preocupes, Manuel. Sigo escondiendo mis raciones. No las toqué ni un poco, justo como te lo dije. Te oí las primeras 10 o 12 veces, John. Gracias. Ya te divertiste, Manuel. Deja en paz la mente de ese hombre. Si me detengo ahora, me arrancará la cabeza. Pero gracias por el consejo, huevo gigante. Prosigamos y encendamos nuestras voces internas. Necesitamos sigilo para reclamar nuestro premio. Ah, un premio. ¿Qué premio ha traído a este blando ganado mutante para que lo mutile? Hemos sido descubiertos. Las 10 espadas de Araco. ¿Dónde están reunidas? Necesitamos tenerlas antes de que la gran contienda comience. Por esa razón, solo lo preguntaré una vez. ¿Las 10 espadas de Araco? Niños, ellos están en otro mundo. A través del portal por donde vinieron. Donde son sostenidas por sus campeones en una contienda que está bien encaminada. Pobres tontos. ¿Quién los envió en este viaje de bobos? Sinister hijo de... Dijiste que sabías a dónde íbamos. Ah, ahora recuerdo lo que esos gnomos dijeron en su libro. Solo porque estés deambulando, eso no significa que estés perdido necesariamente. Esa no es la frase, imbécil. Quizás ahora dejarías ir a Grey Crow. Amaría ver cómo lidia con Sinister. No, respuesta final. Movimiento inteligente, Manuel. Realmente, una gran idea, como siempre. Por favor, cállate. Dijiste que teníamos que cruzar ese puente. No hay precio muy grande por pagar. ¿Qué demonios estabas pensando? Sí, ¿qué estabas pensando? Ah, Mr. Sinister vino hasta aquí solo para recolectar el verdadero tesoro de Harako. Los genes de sus mutantes. ¿Todo esto es por tu estúpida recolección? Jugaste con nosotros, el consejo. ¡Todos! Qué extraño. ¿Permites que tus hijos te miren a los ojos? Mis mutantes se portan mucho mejor. ¡Suéltame! Alguien dijo algo interesante. ¿Tienes mutantes? ¿Dónde están? ¿Puedo verles? Supongo. Si prometes no tocar. ¡Hamanas Ecleptum! A mí, mi Locus Vile. El Locus Vile. El tormento de la sangre pecadora de Ament. Qué terrible destino. Ser del Locus Vile. Qué privilegio de mutilación y cicatriz. Qué honor de sumisión y matanza. Estas cosas son sagradas para los Viles. Abandónate a ti mismo, al volverte un lienzo de Tarn. Sé temido y odiado por todo Ament, probando el sacrilegio de tu ser. Conducir a Tarn a nuevas tierras, para que así, él, puede pervertir la fauna de allí. Conoce al Gran Mago Genómico. Tarn, el indiferente. La hélice se tuerce a la voluntad de Tarn. Piensa que la música y los átomos danzan. Los mutantes Amentianos se entregan a Tarn, quien esculpe a sus genes nuevamente. Así, empieza el peregrinaje de dolor hacia una más profunda mutación. Muchos perecen. Aquellos que sobreviven le siguen como su dios, rezando por la macromutación. Conoce a Locus Vile, Madre Rapture, la domadora de la espada pez, la madre del segundo nacimiento, que es la jornada a la muerte. Hex Butcher. Para su velocidad, debe comer. Para su fuerza, debe comer. Para su alegría, debe comer. Y así, descuartiza. Y así, come. Y observando. Aminofetus, anhela. Sick Bird. Ella de huesos frágiles, atados con tentáculos de nervios y médulas. Sus púas dorsales traen sepsis y fallida coagulación, arrastrándose en su camino hacia tu espina. Invadiendo ese cordón sagrado, ella encuentra comunión, conociendo la totalidad de ti. Madgear, el recipiente. El tumoroso, cuyo regalo le traerá la muerte. Pero primero, la de sus enemigos. De cada orificio de su desfigurado brazo, un géiser de muerte. Alaben a Tarn. Aminofetus, la pesada vergüenza, cuyo toque inhala el ámbar de la mutación. Conoce su agarre. Conoce la humillación. Pero, lo más vital, conoce esto. Aminofetus, no debe comer. Debemos irnos. Ahora. Son hermosos. Sí, hermosos y míos. Sus mutaciones son exaltadas y luego profanadas por mí, el gran mago genómico. Tarn, el indiferente. He visto el deseo de tu corazón pálido. Lo conozco bien. También vine a Araco para saquear mientras Genesis peleaba. Pero, abandona la idea de arrancar a Miss Vile para tu jardín. Este es mi trabajo. He firmado en sus almas. Sinister, te está hablando a ti. Ey, ¿estás escuchando? Sí, sí, estoy escuchando. A mi corazón. DRGS activados. Drones de recolección genética. Vándalos, asesinen mi vile. Alaben a Tarn. ¿Nani? ¡Nani! Oh, no. Imposible. Puedes tener tu mente de vuelta, cabeza de mierda. ¡Me largo de aquí! ¡Oh, qué demonios! ¿Qué demonios me hizo este bastardo? ¡Eres malo, malo, malo! ¡Fuego defensivo! ¡Retrocedan! ¡Nos largamos de aquí! Suena como un... ¡Estás bien, hermano! ¡Sangrando! ¡Oh, cielos! Vengan. Me conocerán antes de morir. Walshine, por abajo. ¡Te regalo el shhh para siempre! ¡Coma cachica mala! ¡Gor, gor! ¡Aléjate de mis amigos! ¡Gor! ¡Oh, oh, 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 oh! Aminufetus, bájalo. Se va a alimentar. ¡Gor, gor! ¡No, abajo! ¡Nani! ¡No le dejes comer! ¡Nos están destrozando, Sinister! No te preocupes. Ya casi termino. Ten. Esto debe llegar a Krakoa. Ve ahora. ¡Has perdido la cabeza! Cuida de este paquete. Y yo seguiré cuidando de ti. Ese es el trato. ¿No es así? Walshine, Greycrow y Havok están heridos. Necesitamos tiempo. Lo haré bien. ¿Me verás? ¡Qué buen chico tienes ahí! Muy leal. Escena desgarradora. ¡Ahora muévete! ¡Denle el premio a Krakoa! ¡Ah, qué chico tan dulce! ¡Yum, yum! ¡Primeros cortes! ¡Qué criatura tan extraña eres! ¡Ey! Ya estoy inseguro sobre la capa. No necesito que me lo restriegues en la cara. ¡KRAAAA! Tocado por la brillantez. Mutilado por la locura. Esto lo admiraría. Pero me robaste. Así que el defecto se vuelve trágico. Trágico de hecho. Sacerdotisa Gullivan. Les traigo noticias del criadero de Pintok del este de Dryador. O lo que queda de él. Sé que Saturnin quiere recuperar su caballo. Pero después del concurso. Rezo para que nuestra luminosa Maestrix. Recuerde la justicia para estos bien nacidos hombres pez. Pero para la tarea que tenemos entre manos. Mis exploradores han peinado las tierras en busca del corcelo universal. Princesa Circle Mane. Nos informan de que nuestros ladrones de caballos están desesperados. Después de perder a los bandidos en el bosque feculento. Estamos seguros de que viajaron por el puente de las miradas perdidas. En una obra mal informada para cruzar el portal no autorizado de Harako. Deben haber encontrado a Harako tan hospitalaria como la leyenda. Ya que nuestra matrona del miedo. Intuyó que la mitad de ellos regresaron rápidamente. Y huyeron en la dirección opuesta. Uno de ellos atacó por su cuenta. Mientras que otros tres salieron juntos. Uno de ellos sangrando profusamente. El trío fue visto a continuación por un amable mago de río. Que les ayudó a cruzar el río Golden Spawn. Cuando fueron descubiertos. Suplicaron por su silencio. Que se les concedió por un día. Como es el camino de Ovalc Tok. Tomaron un oso como alimento en las estepas alcaloides. Antes de desaparecer en el mar seco de Hovering Kelp. Dos de mis gemelos atraparon al único saqueador entre la cosecha de perlas. Pero fue ungido con algo de mala suerte. Ya que mis hermanos comenzaron a atacar a cada uno de los otros. Sobrepasados por las quejas familiares. Los gemelos habrían caído en la fraticida lucha cuerpo a cuerpo. Si no hubieran sido separados por unos enanos amables. Lamentablemente. El ladrón escapó. La buena noticia es que los bandidos están obviamente nerviosos. Supongo que pueden intentar pasar el portal de Avalon. De donde, me atrevo a sospechar, vinieron. Esperando una recepción más suave en el suelo de Gracoa. Sí, es así. Tengo mis mejores sacerdotisas al acecho. Puede preguntarse por qué informo de todo menos del caballo. La respuesta es trágica. Me temo. No he encontrado ninguna prueba de que la princesa Silkman haya sobrevivido al viaje de los ladrones de Araco. Y no puedo, en conciencia, enviar a mis exploradores a ese infierno. Esto, por supuesto, tendrá que ser explicado a la Universal Magistics cuando regrese. Si me disculpan. Planeo terminar la lima que tan amablemente me regalaron al final de mi entrenamiento. Es mejor disfrutar de una última noche en la orden. Atentamente. Sacerdotisa Yoshana de los Rangers Portal de Avalon La corte del rey Jaime Lo logramos, Alex. Ha perdido demasiada sangre. Está acabado si no lo llevamos a los jardines de curación. Me temo que el calabozo no tiene jardín. Y ustedes tres se dirigen al calabozo. Hemos recorrido un largo camino. Hemos enfrentado muchos horrores para llegar hasta el portal a casa. Estar entre él y nosotros es un error. Está a punto de ser jodido. Es lo que ella está diciendo. Tus palabras me llenan de terror. ¡Corran! ¡Ya! Espero que no les importe que entre. Perdónanos. ¡Miguel! Lo hiciste. Eres un genio. Oh, sí, amigo. También me alegro de verte. Jeh. Tuve que hacer algunas cosas terribles para llegar aquí. No terribles para mí, por supuesto. Estás débil. Debes estar hambriento. Sostener a los guardias te está costando todo. Oh, ¿cómo puedes... ...saberlo? Eso es. Sé que eso duele. Pero es mejor que te mantengas despierto. Si mueres aquí, tu cerebro se revuelve para siempre. ¿Me oyes? Recoge tus tripas y vete. Arrastrate. Cracoa. Quédate conmigo, Alex. Estamos en casa. Ah, eso no huele nada mal. Nunca me dejaste caer. Ni una sola vez, Quanon. Gracias. ¿Mmm? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? No lo sé. Algo está bloqueando mi... ¡Sinister! ¡Ah! Tú, hijo de... ¡Grrr! La te de da... La da da... Hiciste un gran trabajo. Gracias, dulzura. Perdón por el humo. Es que ahora todo el mundo tiene una cámara. ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo? No viste por casualidad mi capa allá atrás, ¿no? Oh, bueno. La te de da... La da da... Ya está. Y ahora... Mi dulce y santo dios, ¡ayuda! ¡Ha habido un terrible ataque! ¡Mis preciosos Helions están muertos! Esta historia continuará. Si te gustó el video, no olvides dejar tu poderoso like, compártelo en tus redes sociales, dejar tu comentario, suscribirte, activar la campanita y por supuesto, cuídense mucho. Esto fue Amazing Comic. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.